Buenas gente de youtube, bienvenidos al segundo capítulo de Life is Strange Y bueno, estamos aquí donde lo dejamos en el cuarto de Mix Mix Y bueno, estamos aquí con nuestra gran habitación recogida Foto Es difícil de creer que estoy 18. ¿Puedo mirar un poco antes de tu cara? A ver, me meten Mejor, porque si no CopyRect Si Ya me salto por la cancioniza que en principio DVDs Planta, regal Pobre planta Se no, no, dos usos aún Te hacen tener consecuencias Regal una planta tiene consecuencias Pues muy bien La poder Bonitas fotos, bonitas Conta ahí, leer No, no, dos usos aún Esa es la única reserva que los conmigo me dejaron a la penzación de espacios Esto es una buena jugada, y una gran pelea Chiqui, Cristin y Fernando estaban tan desgranados por la coefficients de Fremont ¿Puedo ir a la control? Max y Chloe, los mejores amigos de siempre. ¿Quién dice eso todavía? Voy a tener que llamar a Chloe y descubrir lo que dice. El más que espera, el más peor será. El idiota. Un hijo de René. Que si, no. No quiero. Hola. Así está ahí. Este día ha sido tan bizarro. Y se siente que se ha ido por siempre. Tal vez me levantaré ahora y descubriría que estaba sueñando todo esto. Como dijo Poe. Un sueño dentro de un sueño. Me siento tan bien. Simplemente relajarte. Este día ha sido tan bizarro. Y me parece que se ha ido por siempre. Tal vez me levantaré ahora y descubriría que estaba sueñando todo esto. O como dijo Poe. Un sueño dentro de un sueño. De rediro y... Hostia verdad. Tal vez. Mirar. Un día organizaré mi colección de film. Un día obteneré una actual HDTV. Libro. Estoy feliz que Kate me dejó borrar su copia del país de Octobre. Debería tener todo el libro de Bradbury para mí. Ahí lo voy. El film instantáneo es tan difícil encontrar y caro ahora. Pero no puedo ayudarlo. Soy analógica, no digital. Ventana. Si no estoy mirando por un viewfinder. Estoy mirando por una ventana. Siempre mirando. No. Estoy muy adicta a este sitio. Olvete a estas hermanas vintagas. Lauren me hace rar. Es muy bueno de sentirse que ya he hecho un gran amigo aquí. Parece que Dana me dejó un poco de post-it, ¿no? Me dejó un poco de post-it, ¿no? Oh, sí, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. No, probable not. How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Ooh. M-m-mason? Patron? Juliet Pats... Juliet Patson? That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. No, 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 no. Hey, fault. Hey, water. This is so stupid. Juliette Watson, seras agradable. Estoy muy decepcionada. No pensé que tú no sabías mi nombre. Uh, por supuesto que sí. Gracias. Yo locked Dana in porque ella estaba sextando Zac, mi abuelo. Increíble. Si no me dejó, I will... ¿Dana hará eso? According a Victoria, Dana haría algo que le daría a la cuarta. According a Victoria... ¿Vitoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I said Victoria did. Leave me alone, Max. Get a clue. This girl must have been popular. She's everywhere. I should find a way to end this silly standoff. I'm not letting her out until she tells the truth. Okay. Taylor is a slave. No need to go there now. ¿Por dónde corregir? At least that's an alarm from this century. Un cuarto de Victoria. Claro, no, la habitación más grande para ella. Ah, un sofá, claro, claro. Un cuarto de vestida. Un cuarto de vestida. Mira, el libro. Danele laptop. A ver... Una 손. Una bolita. ¿Puedes verla? ... oye... Ahora tengo que imprimir esto rápido y salir de aquí. Cuidado. Vale, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora que ese es el a Warren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, năm, no, 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 no. No, para que se fastidiese, joder, el del bullying, el bullying, esa es la dana, que esta tumbada ahi, la de la tableta Esa es la galía, la de la tableta Esa es esta aquí Ok mejor que más tarde ahora que el skank victoria no estará riendo detrás de mi espalda ¿Has hablado con Zac? El señor héroe de fútbol de fútbol es una chica de chica dijo que sextó a victoria como una broma Ha ha Creo que Warren quiere tu atención Lo usualmente lo hace Llega ahí Juliette Nos vemos pronto Max Hay Otra vez Otros carteles hay Otro Te robo el coche Hey Hay Warren Warren Es un poco Warren Es un poco Warren 1978 es lo exacto Ahora podemos ir al drive-in Hay una en Newburgh Apenas 60 kilómetros Estas en el momento malo Warren Pero entonces así ¿Estás bien? Ha sido un día extraño Me aseguro He oído que Victoria tiene una cara llena de pintura Me pagaría dinero para ver una foto de eso ¿En serio? Quiero que me hubiera sabido No 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 ¿Qué es lo que haces aquí? esta semana, pero te pareces distraídos. No quiero hablar sobre esto. Este es un día extraño para mí. Quiero decir, literalmente creo que voy a extraño. Quizás soy un pez, pero soy un buen escuchador. De verdad, Warren. Esto es entre tú y yo, no social media. No me insultes. Max, por favor. Me hacía un experiencia muy bizarro en la clase de Jefferson hoy. Quiero decir, muda de vida. ¿Tienes que tenías un sueño tan real? Era como un película? Max Caulfield, ¿no? ¿Eres una de las fotos de Jefferson? Soy una de sus alumnos. ¿Qué tal? Sé que me gusta tomar fotos. Especialmente cuando te escondas en la sala. Te lo mejor te cuelme lo que te lo dijiste al presidente. Ahora. Me responde, mierda. Uuuu. Le dije la verdad. Un estudiante tenía una arma. No. Le dije que yo tenía una arma. Es por eso me trajo a su oficina. Es por eso me trajo a su oficina. Y lo hacía? Le daba una lectura, ¿no? No. 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 No me hacía más. No los padres, no los principales, o el chulo en el baño. Toma! Eh? ¿Qué es eso? ¿Cloé? No hay manera. ¡Tú de nuevo! ¡Loren! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Max! ¡Vamos a los gatos, ¡vamos! ¡No te vas a correr! ¡Nosotros! ¡No es fácil! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Naytán Prescott es malo! ¡Y peligroso! ¡Ese día nunca se acaba! ¡Oh! Y gracias, Chloe! ¡Aleos 5 años, todavía es Max Caulfield! ¡No me dices malo! ¡Aleos pretendes que te vas a ver! Estoy muy contenta de verlo. Oh, y gracias, Chloe. Es un sentido perfecto de ver a ti hoy. Sí, ha sido ese día. Entonces, ¿qué querías con ti? ¿Qué querías con ti? ¿Qué querías con ti? Espero que no hay nada después de hoy. Entonces, ¿cómo conoces a Nathan? Él es un otro arcadio de arcadio. Tu amigo realmente tomó un beatdown para ti. ¿Warren? Sí, lo le damos mucho. No, no. Es un programa de fotografía mejor en el país, y mi profesor favorito, Mark Jefferson. Entonces, ¿viste de vuelta a Arcadia por un profesor, no un amigo tu? ¿No crees que me alegro de ver tu? No. Te alegro de esperar cinco años sin una llamada o un texto. ¿Qué es lo que me alegro? Lo siento. Sé que las cosas son muy difíciles en ti cuando me quedé. ¿Cómo se sabe? No estáis aquí. No me pedí a mis padres a ir a ir específicamente a ti, Chloe. Estás a Blackwell por casi un mes sin que me dejara saber. No lo he dicho. Solo quería ir a la primera vez y no ser una cliché, cliché. Todavía hubiera contagiado con ti. Me alegro que no usas esas excusas malas en el señor Jefferson. No usas en mi, Max. No me alegro que 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 no Esta camioneta es que la habla un poco eh, esta un poco guarrin, esta un poco guarrin. La camioneta esta un poco guarrin. Bueno yo en las escenas me callo y que hablen. La habitación. La habitación. Mi habitación parece un poco diferente de la última vez que la viven. Es genial, al menos podemos descanse. Esta no es exactamente mi zona descanse. Mi estepfeuer me asegura de eso. Ven y cerrar la puerta. Ponemos música mientras me medicare. Marihuana! Oh, esto es un flashback de la gente. Nuestro super secretario de lair. Voy a hablar, mirar o buscar. Ahí es una foto. Esa es una foto. No puedo dar la plans. Ay, es que lo tengo. Ay, es que estoy haciendo eso. Lo sé mucho. Ok Pero tenías a Rachel. Rachel tenías mi esposa. Nos vamos a caer en el mundo. Te harías ríos en lo diferente que nos hicimos. Ella quería ser una estrella. Ella parece una modela. Esa era su plan. Nuestro plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes tus amigos, tu mamá, intentaron detener a ti? Mi mamá estaba demasiado ocupada con el Sgt. Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Puto taladro, tío. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, ¿ok? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Ooh. I guess you love awkward silence instead of music? No. Puh her. Who do you think Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Although she's a big traffic. Hey. Jod. She's a big fan. She's a big fan. She looks super happy. I don't know. Is this a desk or a storage space? Ah, here. It won't play without any power. Look at that. Chloe and her dad were so close. Yes, papi. Oh. Dove. Enchufe. 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 No, no copyright. Vamos a retirar la cámara. Puto Willyrex. Por que el copyright. Cati. No te agrupes, tipo su manillota Cate La cocina, güey Puerta corrediza Ojalá, columpio Interesante Ojalá, columpio Ojalá, columpio Ojalá, columpio Ojalá, columpio Ojalá, columpio Ojalá, columpio Ojalá Ojalá, columpio Ojalá 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 No password Ojalá 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 Mi papá es el presidente de la Secretaría de Blackwell. Quiere poner cameras de seguridad en la escuela. ¿Cómo se puede ser? Mi papá es un papá veterano y un guarda de seguridad. Debería que realmente le odiega. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un de estos armas está desapareciendo? Espero que Chloe su stepdad no se agrega el agua. ¡Oh! ¡Precisiones de escrutas! ¡Aquí no puedo alcanzar! Muy bien. Muy bien. Muy malvado. No puede llegar. Man, debería haber hecho eso antes de que se caigan. Vale, hay que poner esto, empujarlo. Voy a meter, vale. Entender. Bien. Tiro. Correcto. Ahora habría que volver. Bien. 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 ¿Cállate? ¿No estás? ¡Cállate! ¡Le dejo, chico! Sí, abriste, Max. Chloe, ¿Sabes ahí? ¡No,נ Terminan! ¡No, no! ¿Cuántas veces te he dicho que te despues con esa pobreza? ¡No! La música no está nada dessus! ¡No. ¡Noskeltes eso! ¡No, no quiero! ¡Más tí, ahora! ¡Muy hasta el baño me matando si nos encontrarás aquí! chloe, ¿qué está pasando? open esta puerta, por favor chill, estoy cambiando, ¿está bien? Max, encontré un lugar para esconder, ahora chloe ¿qué te haces? ¿qué te haces? chloe, ¿qué te haces? estoy cambiando, dame un minuto no te separece, solo te dejes me in ahora chloe, ¿qué te haces? me explotó? me llevo a bir chica mi no puedo esconder' d'una ahí ¿dde qué harás? ahora, un segundo, mi escudo estáaine me encarglo non mami imos Te daré exactamente tres segundos para abrir la puerta. Uno, dos, tres. ¡S***! ¿Qué pasa aquí? Dios, estoy solo intentando clover. Estás tan paranoid. Sí, combate, nos haré eso con ti. Una de mis armas se pierde. ¿Te tomaste? Dios mío, no tomaste tu arma estúpida. ¿Tú sabes que crees en control de armas? Espera, ¿es eso grasa? ¿Has estado tocando de nuevo en aquí? Oh, sí, armas, ruido. Estas estupendo de balas. Estoy lleno de tu desrespecimiento. Dime la verdad, eso es un orden. ¿Quién es? ¿Ocultarse, salir, acu... salir? Eh. ¿Cómo se llamó la policía? ¿Eso se arruinó tu registro de Blackwell? ¿Te parece que se acuerda, Max? ¿Estás lleno de los que te tragan Chloe a la cara? ¿Tú sí, tú sí me gustan de salir y comenzar a problemas? Como esta mañana. ¿Tú no tienes nada más inteligente para decir ahora? ¿Tú? la pistola seguro la pistola tiene esta la pistola la pistola la pistola la pistola la pistola la pistola ¿No es esto increíble? Me recuerda de cuando fuimos niños. ¡Vamos, Slowpoke! ¡Vamos! ¡Slowpoke! ¡Slowpoke! No he estado aquí en forever. Entonces, ¿por qué me siento que estaba aquí? ¡Oh! Este es el mismo camino que estaba en la noche hoy. ¡Hola, chico chico! ¡Tú y yo! ¡Vamos a un contesto! ¡Con el día te he todo liado! ¡Eighthouse! ¡Farewell! ¡Qué guarros! ¡Guarden! ¡Juego! ¿Qué nombre? ¿Qué no? ¿Qué nombre? ¿Oema? Una foto. Bueno. Bueno. Ya, eso visto. ¡Guau, chico! Chloé hizo eso para marcar un árbol. Así que siempre nos encontraríamos en caso de emergencia. Parece que los niños de Arcadia Bay todavía llegan aquí a la partida. Nunca llegué. Fue. Ya. ¿Verdad? Bue. Falas. Para mi, si estáis en el barrio. Ayudah. Seguro. La Bigfoa está en todas partes. Y aquí como subir algo a la parte. ¿Qué tal? ¿Loco ala la parte de acá? ¿Ahora no quiere salir? Si, ¿pucía? Puede que teniendo a las personas sin? ¿Pete? Mi placer. Se siente muy bien aquí después de todo ese drama. Tú realmente tomaste una por Team Chloe. No soy tan inteligente como tú. Y David es, en realidad, un chico. Me siento, te tuviste que experienciar a la primera vez. Tienes que vivir con él. ¿Has siempre estado así? Desde que mi mamá desesperada llevó a nuestro hogar, yo nunca confío a David. Perfecto. Este hombre toma el trabajo demasiado serio. Siempre piensa que es una guerra o algo. Es un fetiche de seguridad total. No se preocupa que hay un camp de casa. No sabía que no sabía. Chloe, tu casa está bajo seguridad. ¿Qué estás hablando? Hay cameras alrededor de la casa. Yo lo vi en un monitor en el garaje. No sabía. Él es tan paranoid. Voy a mantener esto un secreto para ahora. A veces la ignorancia es un placer. No es que estoy tan triste. Todos en esta ciudad conoce todos los secretos. ¿Qué es el secret de Nathan? Él es un asesino que vendía malas con laxas. Y me dañe con una droga en su casa. ¿Qué? Conocí a él en una barra de mierda que no me encargó. Él era demasiado riqueza para el lugar y demasiado pesado. Y continuó a bajas. Pregúrame mi lo que sucedió, Chloe. Ahora. Yo era un idiota. Yo pensé que él era tan llorado, que sería un escenario fácil. ¿Tienes necesitas dinero tan malo? En realidad, sí. Me dañe mucho tiempo. Y pensé que tenía suficiente para mí y Rachel si apareciera. ¿Qué? 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 Yo sé que me puse en el piso. Yo me levanté y ese perv estaba llorando, y me mirando con una cámara. ¡Va a seguir! Todo fue un desastre. Yo intenté que le puse a la bola y rompé una lampa. Nathan se asustó, así que me aceré a la puerta y salir de la mierda. ¡Mas, fue increíble! No, no, no. Estabas aquí hoy, Max. Me salvaste. Estoy todavía en eso. Ver a ti después de todos estos años me parece como... ...Destinía. Si esto es Destinía, espero que podamos encontrar Rachel. Me extraño, Max. Esta pita de pita ha sacado a todos los que me amaba. Me gustaría caer una bomba en Arcadia Bay y convertirla en un cuchillo. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Por qué esto está pasando conmigo? ¿Por qué estoy aquí de nuevo? ¿Cloy todavía está ahí? Tengo que descubrirlo. 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 hay que hacer tío... ahora sí me lo voy a pasar... october 11? es este friday? eso es solo cuatro días! oh no... el tornado está dirigiendo hacia la ciudad sí... chloe, estás aquí! estoy de vuelta! oh my lord, esto es real, es real! oh man, esto es malo! Max, ¿qué está pasando? estás totalmente desfazada no me desfazada tenía otra visión la ciudad va a ser desfazada por un tornado oregon recibe cerca de 5 tornados cada 20 años no, no, yo lo vi no, lo voy a sentir de la energía en el aire no, vamos, desfazada, ¿vale? chloe, no soy cúbola pero hay algo más que tengo que decirle algo muy difícil hablar conmigo, Max I had this same vision earlier in class When I came out of it I discovered I could reverse time Like I said, not crazy But high, right? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure I saw you get shot, Chloe Saw you actually die I was able to go back and hit the fire alarm Okay, I see you're a geek now with a great imagination But this isn't anime or a video game People don't have those powers, Max I don't know what I have, but I have it And I'm scared shitless You need to get high It's been a hell insane fucking day What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees How? Climate change Or a storm is coming Max Start from the beginning Tell me everything Que se acerque, se acerque el tornadito Madre 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 mía No me he puesto la cámara, este hombre Me acaba de armar la cabeza Esta la madre, es la foto ¿Se acerque el tornadito? ¿Se acerque el tornadito? ¿Se acerque el tornadito? ¿Se acerque el tornadito? Con el pobre hijo moro Llegando Levanto Levanto Marr Llorando ¿Por qué? No se sabe Jeje Rete ¿Qué hombre quién es? Llorando Victorio Ah, ahí va Jire Quince Levanto Y... Mister y esas son ¿Tú no lo ven? Tenan percibado Rey... Si Pues bueno Se acabó el peso de uno ya Podemos emitir, pues si no Les voy a mostrar un testicle Vale, está Tengo que estar con el internet Si no lo estoy Acusaste a Nei-san Verdad Duraste a victoria, consolaste a su victoria Viste sin tener que ayudar a Kate Dejaste a esconderte Para internizarte la culpa a Tonsi Ven Siguiente No dejaste que Daniel te retratara Si no está la pensión de la Sra. Grant Ayudaste a Elisa No borraste los asuntos Agregaste tu planta No viste el test de embarazo de Ana Guau No dejaste que el pájaro muera Donde estuviste la bola de nieve de Chloe Donde dejaste evidencias Ahí están los archivos de David Ahí están los archivos de David Bueno Ah, carajo Ahí va Ahí va Ahí va Me bajaré el episodio 2 Y lo subiré Bueno gente Aquí dejo el vídeo Adiós 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 Adiós